Bueno, usted canta también. Yo canto, señoras. Vamos, vamos, vamos. Bueno, a ver qué nos canta. A ver, espérame que voy a agarrar un machete. Pero no. Ah, de la letra capaz, ¿no? Sí, de la letra, sí, sí. Ah, me imaginaba. Te canto un pedacito para... Un pedacito, sí. Igual hay que ir a ver, en tu personaje de fauno, ¿cantás también? Canto, cantamos con el ensamble, sí. Muy bien. Somos tres faunos muy preparados. Muy bien, está muy bien. Tenemos mucho desgaste físico, salimos agotadísimos, y cuando nos veas arruinados en la salida es por eso. Es por eso. Bueno. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra entre mis manos. Qué bonito poder sentirte así, siempre así. Ay, 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 ay. Muy bien, bravo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.